Vamos a recorrer rápidamente los títulos del diario La Nación, no, perdón, Popular, ahí está, dale, del día de hoy, cómo se mezcla todo hoy, eh, de esta luz que tengo acá chicos, es terrible. Violan a un menor y lo contagian de HIV y de sífilis, mirá que terrible noticia, eh, que ocupa allí el diario Popular del día de hoy. Asesinan a un repartidor de soda en un asalto en el Jagüel, es otro de los títulos brutales de esta mañana del lunes 13 de mayo de 2019, por supuesto hablan del triunfo de Juan Schiaretti en la provincia de Córdoba por amplitud y el peronismo también en la capital cordobesa. Murió el diputado Olivares, preocupan la salud de Mirta Legrán, la diva se aprestaba anoche a ser operada, que en realidad ya fue operada, de una brida abdominal, tras haber sido internada ayer en el sanatorio Mater Dei. Su nieto Nacho Viale confirmó en Twitter la intervención luego de que al mediodía la actriz se viera obligada a suspender sus tradicionales almuerzos. El gasto lo hizo Vélez, pero no pudo quebrar a un segundo Andrada, después de los cánticos de traidor para Zárate, hubo un partido peleado en el que el local generó las únicas opciones de gol de la noche. Empate entre los bichos y el lobo, no salió el gol de la paternal y la serie continúa abierta. Subió Argentino de Quilmes, el mate gritó campeón y vuelve a la primera B, los de Pedro Monzón le ganaron 1 a 0 a Victoriano Arenas, hoy la mina del equipo. Último título con un gol de Agüero, el City, el Manchester City, goleó 4 a 1 y ganó otra Premier League, la cuarta con el CUM. Títulos del diario popular del día de hoy.